Las hojas secas caerán y cuando llegue mi alma tocarás se acercarás vendrás por mí después de tanta soledad yo volveré a sentir encontraré mi paz en ti cuando si duerma en la ciudad se despinte el sol te buscaré otra vez hasta alcanzar esta ilusión te encontraré y me amarás y me amarás escucharé en silencio la voz del corazón y la tormenta se acalmará en fracos vale la pena esperar por tu amor porque un día llegará te encontrará te encontraré y me amarás así así escucharé en silencio la voz del corazón y la tormenta se acalmará en tus brazos vale la pena esperar por tu amor ese día se acalmará se acalmará se acalmará sé que vendrás olá y la tormenta se acalmará Gracias.